Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más, esta es noticia de Pokémon y os puedo decir que ya se ha anunciado una nueva serie animada sobre el anime de Pokémon, esta se llamará Pokémon Generaciones como ya estáis viendo y es que esta vez esta pequeña serie sobre eso va a anunciar en el canal de Youtube de Pokémon, entonces os puedo decir que Pokémon Company ha anunciado una nueva serie de animación formada por cortos que se publicarán semanalmente en el canal oficial de Youtube de Pokémon, que tendréis en la cajita de descripción tranquilamente, y estos pequeños trailers serán entre 3 y 5 minutos o incluso 10 minutos para que veáis esta nueva serie animada por cortos que está bastante chula. Esta nueva serie como ya he dicho se lo denominará Pokémon Generaciones y nos mostrará desde otro punto de vista los acortecimientos vividos en los videojuegos de cada una de las generaciones, como ya he dicho estos capítulos tendrá una duración entre 3 y 5 minutos reflejando algunos de los momentos más claves de la religión de Kanto, Yoto, Joen, Shino, Tesella y Kalos, creo que los he dicho todos por orden y bien dicho, el canal os lo dejo en la cajita de descripción para que vayáis a verlo y os lo suscribáis Y podéis ver estos pequeños cortos que están bastante guay Luego he encontrado también el trailer que os lo habéis visto que aparece un Blast Toys, así que bueno os dejaré también el trailer en la cajita de descripción y bueno si estáis viendo algunas imágenes más Lo que más nos interesa a todos es cuándo se van a emitir estos pequeños capítulos, entonces los capítulos se van a emitir cada semana, tendremos uno por semana claramente, entre el 16 de septiembre y el 23 de noviembre de 2016 Es decir, desde el viernes 16 de septiembre, que ya ha pasado, que fue el primero, que es cuando yo me enteré, digo que hay cosas más curiosas, entonces está buscando más información Hasta el 23 de diciembre, que será cuando ya se acabe esta serie Y os puedo decir que ya se ha publicado el primer vídeo en su canal, bueno no se ha publicado uno, sino dos, ya dos vídeos De esta nueva miniserie de animación, como he dicho, de generación Pokémon La cual recibirá, ya sabéis, los nuevos episodios hasta el 23 de diciembre Os dejaré el primero y el segundo episodio, el enlace directamente en la cajita de descripción Por si queréis ir directamente a ver el primero y el segundo, ya está, vale Pero si es que vayáis al canal de Pokémon, os suscribáis, lo podéis ver En el primero, os puedo decir que ya lo he visto, vale, y vemos a rojo Recogiendo cada una de las regiones que hemos visto en estas seis generaciones Perdón, hemos visto en cada una de las seis regiones Que hemos visto en cada una de estas seis generaciones Mientras que en el segundo, seguimos una pequeña investigación del Hamson en la región de Kanto Ya sabéis, el Hamson es el pequeño investigador que aparece ya en las últimas generaciones Y no os puedo contar nada más porque no quiero haceros más spoiler De estos dos primeros capítulos de esta nueva serie animada Dejadme en los comentarios que os parece esta nueva serie animada de Pokémon Decídmelo, porque a mí me ha gustado bastante, es una cosa bastante curiosa Igual que la última que también salieron, que eran cuatro capítulos Esta estaba bastante chula, así que bueno, espero que a mí me digáis Si os ha gustado o no os ha gustado y que os parece esta nueva serie de eso Y nada más, no os preocupéis, a lo mejor sale un día en... Está en el canal de Pokémon inglés Y luego a las pocas horas los publican en español Así que tendréis un poquito de paciencia Porque lo tienen que estar traduciendo y esas cositas Pero bueno, así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia Espero que vayáis a verlos, que es tanto chulo Y me dejéis vuestra opinión en los comentarios Y así podamos un poquito interactuar entre todos nosotros Así que nada más, gracias a todos por el vídeo Ya si no queréis que hacéis lo que os digo siempre Así que nada más, gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!